Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Porque si le sigues llorando Te vas a volver loco por un amor tan falso Porque si le sigues llorando Te vas a volver loco por un amor tan falso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le inflores Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Mejor búscate otros amores, que la vida está llena de triunfos y fracasos Mejor búscate otros amores, que la vida está llena de triunfos y fracasos Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón ya no le llores, ay corazón 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 no le Gracias por ver el video.